Corriendo por los caminos de Ramones a Potlá Corriendo por los caminos de Ramones a Potlá Corriendo por los caminos de Ramones a Potlá Soy Domingo Cardoso, solitario musical, y deseo que mi público, mis admiradores, me escuchen más de música con el nuevo estilo de Tierra Caliente, al ritmo solitario musical. Soy Domingo Cardoso, solitario musical, y deseo que mi público, mis admiradores, me escuchen más de música con el nuevo estilo de Tierra Caliente, al ritmo solitario musical. Hace 8 años, a 20 años, inicié tocando un tecladito casi de juguete, y pues casi muchos me ignoraban, no me la creían de mi música, y a pesar de todo, se ha logrado un poquito hacer algo en la vida, que la verdad ya no me avergüezo. Y pues es una historia muy triste de contarles de sufrimientos que han pasado por medio de que han pedido ayudas, y no, pues nunca, nunca han llegado ayudas para una música así. Y lo poquito que han logrado hacerlo, lo han logrado, pues ahora sí que yo solo, y es muy difícil, muy duro para conseguir lo que se ha logrado hacer en la música, Y que la gente le guste lo que yo hago. Y quisiera pues que si, pues si les gusta mi música, me sigan apoyando con la música, que les guste mi música. Y les estoy echando todos los kilos que se puede. Bien, también les invito a los jóvenes que se integren a la música, que la música es muy importante. Es la alegría del corazón, y se aparte de malos pensamientos, y pues es la alegría del ser humano, que a través del esfuerzo y ganas, se logra todo. Yo, yo, yo inicié la música, vuelvo a repetir, hace como 20 años, yo sin maestro, quien me enseñara, eh, incluso todos los de mi pueblo me conocen que yo nunca, nunca, hubo quien me dirigiera con una letra de música, Ale así, Ale así, Ale así. Y yo aprendí yo solito, sin que nadie me ayudara a aprender música. Lo poco que aprendí, lo aprendí yo solo, aquí en su pobre casa. Y quisiera invitarlos a todos los jóvenes que la música es una cosa de lo bonito que hay en la vida. Y retirarlos de los malos vicios, alcoholismo, todo lo que se pueda ahí en la música, ahí se aparta de todo. Y para el gasto de la vivienda también, se consigue centavizos para comer, para sobrevivir, porque es muy difícil ganarse una vida. Bueno, en el campo, como antes la ganaba, ahora ya es diferente. Aunque se me ha puesto muy difícil para conseguir equipo, y pues hay que, hay que, hay que seguir luchando, no hay que perder la fe. Y así es que los invito a todos los jóvenes, que le echen las ganas, como sigo haciendo yo. Porque fuiste cruel, porque me dejaste. Un saludo para todos los seguidores de esta página, y en especial a mis seguidores, admiradores. Y mando un cordial saludo para mis hijas, que se encuentran, una en Estados Unidos, en Houston, otra en Vallarta, dos en Vallarta. Amigos, primos más bien, primos más bien en Aguascalientes. Ciudad Juárez, sobre el primo Carlitos, que no se agüite, que le eche muchas ganas, que rebaje kilos. Y pues ahora sí que a toda mi familia, que se acuerde de mí, y que les ha gustado mi música, y que me sigan viendo. Ya que Solitario Musical, los invita a estas vacaciones, aquí a su pueblo, Paso de Tierra Caliente, que es un pueblito chiquito, pero bonito, de venir a vacacionar. Los espero, y gracias. ¿Por qué me engañaste? ¿Qué fue lo que hiciste? Mi aquel juramento. ¿Dónde está el amor? Bien, con estas palabras me despido, y espero que les guste este video, y espero que apoyen a estos muchachos, que con su proyecto apoyan al pueblo también ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!